En el siguiente videotutorial vamos a ver los pasos a seguir para insertar una o varias imágenes en una actividad de Moodle. Independientemente de la actividad que sea, bien se trate de un foro o una base de datos, un glosario, el procedimiento siempre será el mismo. Para ello vamos a verlo en un ejemplo concreto de un foro, pero ya os digo que el procedimiento y los pasos a seguir siempre son los mismos. Vamos a ir cumplimentando todos los campos para que veáis el resultado final a la hora de publicarlo. En el asunto escribimos insertar una imagen a modo de ejemplo. Las opciones para incluir una imagen en una actividad de Moodle son dos. La primera posibilidad es desde aquí, desde el cuadro, este que tenemos aquí, que es el editor de texto. Y la segunda, arrastrando y soltando los archivos sobre este espacio que contiene esta flecha azul. Vamos a ver la primera opción. Si os fijáis, el editor de texto contiene una primera barra con distintos iconos. Pero si pulsamos sobre el primer icono de la barra Toggle, vemos que se despliega y aparecen más iconos. Es interesante que sepáis que están ahí recogidos, un poco escondidos, por si os son de utilidad. Volviendo a pulsar sobre el mismo icono, se vuelven a recoger y esconder, para que podamos trabajar mejor sobre este cuadro. Vamos a suponer que nos piden escribir un texto, porque así lo solicite la tarea que tenemos que realizar. Pues escribimos el texto que queramos y ahora queremos añadir una imagen. Para ello, pulsamos sobre este icono, Insertar, Editar, Imagen. Después, sobre Buscar o Cargar una imagen. Nos tenemos que asegurar de que tenemos pulsada la opción Subir un archivo. Y pulsamos sobre el botón Seleccionar archivo. Seleccionamos el archivo que queremos subir, pulsamos sobre el botón Abrir y después sobre el botón Subir este archivo para subirlo a la plataforma. Ya lo tenemos ahí. Y le ponemos una breve descripción a la imagen. Es importante tener en cuenta un detalle que lo tenemos en la pestaña Apariencia. Aquí tenemos la opción de alinear la imagen en distintas posiciones respecto al texto que tenemos. En este caso, como tenemos una línea, tampoco es muy importante, pero podemos ir viendo el comportamiento que tiene el texto aquí a la derecha conforme a donde situemos la imagen. Y un aspecto muy importante a tener en cuenta son las dimensiones de la imagen. Esto es muy importante ya que no podemos subir imágenes con grandes dimensiones, imágenes muy pesadas, con el fin de no sobrecargar demasiado lo que es el aula virtual. Entonces, previamente, antes de subir la imagen, nos tenemos que asegurar de que estas dimensiones sean lo más reducidas posibles sin perder la calidad de la imagen. Y para ello podemos optimizar y redimensionar las imágenes de distintas maneras que luego os comentaré. Una vez que tenemos la imagen ya subida, pulsamos sobre el botón Insertar. Y ahí la tenemos, ¿vale? Si pulsamos sobre la imagen, podemos ponerla más pequeñita, pero esto que estamos haciendo es un poco ficticio, porque aunque la veamos más pequeña o más grande, el peso de esa imagen sigue siendo el mismo, ¿vale? Entonces, para ello podéis utilizar, antes de subir la imagen, tratarla con algún programa. Por ejemplo, GIM es un programa de edición de imágenes y se puede instalar en cualquier sistema operativo. Si tenéis otro, pues con el que mejor os manejéis. Hay también distintas aplicaciones web 2.0 con las cuales podéis redimensionar las imágenes y cambiarle las dimensiones online sin tener que instalar nada, incluso sin tener que realizar ningún registro. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, Resize, ¿eh? Donde simplemente, pues tenéis que seleccionar el archivo, cargarlo y elegir las dimensiones del tamaño que queráis. La segunda opción que tenemos, hemos dicho, que es soltar aquí, en este espacio, los archivos que queramos adjuntar. No aparecerían, como en el caso anterior, directamente en el texto que se publica, sino que aparecerían al final añadidos, al final o como un archivo adjunto, dependiendo un poco de la actividad que sea. Para ello, seleccionamos el archivo, yo lo tengo en el escritorio, lo he seleccionado con el botón izquierdo y lo traemos aquí. En el momento que suelte el botón izquierdo, se empezará a cargar, ¿vale? Simplemente seleccionar, arrastrar y soltar. Y ahí lo tenemos cargado. Aquí podríamos ir añadiendo todas las imágenes que queramos, igual que en el cuadro de texto podríamos seguir escribiendo y añadiendo más imágenes. Finalmente, cuando ya lo tengamos, pulsamos sobre el botón Enviar al foro para poderlo publicar. Lo vemos y así es como ha quedado. Esperamos que os sea de utilidad. ¡Gracias! ¡Gracias!